Los editores no inauguran la libertad de expresión cuando te nombran y no inauguran la censura cuando te callan. Te iba a preguntar, porque bueno, ahora estás en las claves de Televisión Española, estás también en la cadena SER, ¿por qué se acabó las mañanas de cuatro? Y sobre todo, ¿estás también hasta el coño de que te pregunten por qué se acabó? No, 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 en esto en absoluto. Yo en esto digo, tengo mis sospechas, pero te voy a reconocer la verdad. No me gusta especular, primero, sobre mí, porque no me gusta nada esta cosa protagonista, ni segundo, yo soy víctima de nada. Yo en esto te digo una cosa que lo digo de verdad y te lo digo en serio con todo el respeto a quien toma esa decisión, que es el editor de Mediaset, en aquel momento es Paolo Basile. Yo respeto su decisión, no la comparto. Y se lo dije a él y lo he dicho en público, pero la respeto profundamente. Creo que los editores no inauguran la libertad de expresión cuando te nombran y no inauguran la censura cuando te callan. Quiero decir que es una cadena privada que tiene todo el derecho del mundo a poner y quitar los programas. Yo simplemente no compartí aquella decisión, creo que fue un error y se lo he dicho a él. Y creo que había un espacio para la polémica, discusión, debate político, libertad de expresión. Y creo que a mí me hubiera gustado, como a ti, imagino que aquello hubiera seguido. Pero lo respeto profundamente. No tengo nada malo que decir de aquello. Tengo muchas cosas que yo pienso, pero no que yo digo. O sea, yo respeto aquello. Y dicho esto, pues me da mucha pena que aquello pasara. Y también te digo, no me erijo en víctima de nada. Es lo que hay, es lo que hay. Y una pregunta que hacemos muy poco. ¿Tú eres feliz donde estás ahora? Yo soy muy feliz donde estoy ahora. Muy, muy feliz. Y te voy a decir una cosa que juro por Dios que no quiero que suene a peloteo al presidente de la corporación de RTVE. Pero tengo un margen de libertad de expresión que agradezco como no te imaginas. A mí, Televisión Española, me ha permitido hacer el debate sobre el rey. Esto, insisto, es la cadena pública y una cadena institucional. Y me ha permitido, nadie me ha llamado para decirme, oye, esto no, ni aquí no te metas. Yo no he recibido esa llamada y la hubiera entendido. Insisto, la entiendo siempre. Creo que los editores tienen derecho a hacer esas llamadas. No me parecen censura, salvo que te digan, oye, mira, no tocas al PP, ¿por qué? En fin, pero no me parecen mal las llamadas de los editores para llevar la línea editorial. Eso es lo normal. Es, de hecho, lo habitual en algunos casos. Y mientras no crucen ciertas líneas, no cruzan lo delictivo, si me dejas que te lo diga así. Pero estoy muy, muy feliz porque se me está permitiendo hacer un trabajo periodístico. Y esto últimamente escasea, últimamente es muy complicado. Así que yo estoy feliz y agradecido a Televisión Española. Y también te digo, sin rencores, el día que Televisión Española decida que esto se acaba. Porque me imagino que en algún momento dirán, hasta aquí, normal en todos los medios de comunicación. Todo tiene un principio, todo tiene un final. Cherry Blair, la mujer de Tony Blair, tiene en la biografía de Blair una frase que me parece maravillosa. Cuando Tony Blair gana en el Reino Unido y se convierte en el primer ministro más votado de la historia, y entra en el 10 de Downing Street y está recibido entre aplausos, Cherry Blair le pone en su sitio y le dice, escucha esos aplausos porque siempre se entra así, entre aplausos. Pero siempre se sale entre abucheos. Este es el fin de todos los periodistas. Cuando los datos no van bien, cuando las cosas no funcionan, pues los programas suelen acabarse. Yo insisto, pase lo que pase, digo, estoy feliz 1 y agradecido 2 por la libertad de expresión de la que estoy gozando.